La seguridad es una prioridad para el gobierno de Puebla. Durante una gira de trabajo por la Sierra Norte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina encabezó una reunión en Zacatlán con presidentes municipales y mandos policiales de las regiones de Chignahuapan y Huachinango. Destacó el papel que juegan las policías municipales para mantener la paz, estabilidad y gobernabilidad en sus demarcaciones. El mandatario estatal puntualizó que en Puebla la ley se aplica sin distinguos y empieza por los funcionarios públicos de todos los niveles. Y vamos a trabajar de la mano con ustedes para poder relanzar un gran proyecto de prevención del delito y que tiene que aterrizarse en los 217 municipios para poder generar las mejores condiciones y que con esto podamos todos juntos salir adelante. Hacemos una invitación muy respetuosa a los presidentes y a las presidentas municipales a que generen todas las herramientas que sean necesarias como un tema prioritario por encima de la misma obra pública, para que los policías y policías, policías hombres y mujeres, cuenten con todos los recursos que sean necesarios para el mejor ejercicio de su gobierno. El secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, destacó la importancia de que los elementos de seguridad estén acreditados, por lo que se agilizará la aplicación de exámenes de control y confianza y la entrega de resultados. Es de vital importancia el estado de fuerza con el que ustedes cuentan. Afortunadamente pues ya existe la coordinación con la secretaria del Consejo de Seguridad Pública para el hecho de que todos los exámenes, que todas las personas que ustedes remitan para examen, pues sean debidamente atendidos y con la mayor prontitud. Esa es una parte fundamental porque tenemos la experiencia que han comentado varias y varios de ustedes en el hecho de lo tardado que son la aplicación de los exámenes, la entrega de resultados y todo ese trámite que se tiene que hacer. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Daniel Iván Cruz Luna, reiteró el trabajo conjunto con los gobiernos municipales para garantizar el bienestar de los poblanos. Las puertas de la Secretaría de Seguridad Pública están abiertas para todos y cada uno de ustedes para seguir redoblando esfuerzos. Es la consigna de este gobierno. No bajar la guardia, no doblarnos ante la delincuencia y hacer lo que se tenga que hacer para incrementar la seguridad para las y los poblanos de sus municipios. También es importante hacer mención que parte de esta mesa de trabajo tiene que ver con el estado de fuerza de los municipios, sobre la estructura y la planeación y estrategia que se va a seguir en este año 2023 para poder incrementar el personal sustentivo de sus plantillas en las áreas de seguridad pública. El gobernador de Puebla puntualizó que las autoridades de los tres niveles de gobierno, las policías municipales, estatales y federales, enfrentan el reto de ganarse la confianza y respeto de la sociedad. Y eso solo será posible con acciones de proximidad y cercanía con los ciudadanos.